Hola José María, provecho. Gracias, buen día. Oye, ¿cómo estás hoy? ¿No te sientes emocionado? ¿Cómo te sientes? Sí, contento porque va a salir Perdida próximamente. ¿Perdida de qué va? Cuéntanos un poquito para nuestros espectadores. Perdida es una película de suspenso que va de la desaparición de una mujer. Una desaparición muy sospechosa. Y la película juega con la perspectiva de los personajes principales sobre esta misma desaparición. Cómo la ven y poco a poco el director nos va dando cada vez más información. Pero lo va haciendo de tal manera en el que se vuelve una película de mucho suspenso. En el que no sabes si va a pasar algo muy grave. Si aquella persona es la culpable o si aquella persona es la víctima. Vamos, es una película que te tiene todo el tiempo muy atrapado. Cuéntanos un poquito de Eric. ¿Cómo se siente en esta trama, Eric? Pues Eric es un director de orquesta muy comprometido con su aspiración a pertenecer a la élite mundial de la música clásica. Entonces tiene todo su foco en su carrera, en sus aspiraciones de carrera, en su trabajo. Lo cual lo convierte en una persona muy ególatra. Y entonces en el momento en el que inicia la película y empieza esta desaparición. Pues él se siente totalmente ofuscado, se siente totalmente ignorado y puesto en vergüenza. Y entonces pues tendrá que poner a su ego a trabajar en marchas forzadas para alimentar toda la debilidad que siente dentro. Si bien es un juego de perspectivas, como bien mencionabas, ¿cómo lo mencionan en la película? ¿Tú consideras que Eric, el personaje protagónico de la película Perdida, tiene escrúpulos? Sí, claro, tiene muchos escrúpulos, pero su lealtad radica hacia su carrera. Entonces todo lo que no venga con su carrera lo va a desechar. Y todo lo que esté en pro de su carrera lo va a recibir y lo va a explotar. Todo es en pro de la música y sus fines. Pues más allá de la música en general, de su carrera, de su imagen, de su éxito. Y en la película, ¿qué nos podrías decir de la música? ¿Qué va a encontrar el espectador de la música? Ah, muchísima, excelente, buena música. Tenemos la gran fortuna de que uno de los compositores más importantes del país, que se llama Enrico Chapela, no solamente compuso el tema principal de la película, sino que hace todo el score, todo el soundtrack de la película. Es un trabajo en el que la música acompaña casi el 95% de la película. Y pues la verdad es que sí, la película tiene como uno de los personajes principales, un músico muy clavado en la música. Y el ojo del director y el ojo de la película, por así decirlo, pues está totalmente apoyado en la música. Es una película tremendamente musical. ¿Podríamos fácilmente descargarlo en Spotify y cosas así? Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que es un muy buen soundtrack que tener en la colección. Ojalá salga como tal. Ojalá lo editen como el soundtrack porque... No es muy normal que un compositor de los mejores del país y de los mejores de Latinoamérica y de las grandes promesas del mundo se dedique a hacer una película. Pasan luego 50 años y de repente te enteras de que aquel gran músico mexicano colaboró en aquella película. Y dice, ¿cómo? A ver, ¿dónde está ese trabajo? Enrico Chapelle es un compositor muy importante. Y en 50 años va a ser muy sorprendente que Enrico Chapelle se haya dedicado... O sea, nos va a parecer muy sorprendente que se haya dedicado a hacer una película. Hoy José María de Tavira se lleva dentro de sí ese es un track. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Por supuesto, porque además es música que tuve que interpretar y para poderla interpretar bien la tuve que hacer mía. Entonces, sí, por supuesto que me llevo ese soundtrack a la tunda. Perfecto. Regresando un poco a la trama, hay una especie de búnker donde casi todo sucede, ¿no? Que es como el leitmotiv de la película. Este, funciona como un sistema panóptico, ¿no? Más o menos así yo lo entiendo. ¿Qué sensación crea en el espectador el sentirse observado según...? Me vas a matar. No te voy a matar. Pero no te puedo responder nada de lo que acabas de decir porque sería revelar muchísimo de la película. Y prefiero no comentar en el asunto porque está muy bien para el post de la película. Pero si ahorita estamos promocionando en la película, me gustaría no revelarles el secreto. Pero ve una sonrisa, o sea, sí despierta algo en el espectador. Por supuesto, por supuesto. Hay un vehículo en la película que es tremendamente poderoso, que es al que te referiste en la pregunta. Pero yo, por instrucciones, no puedo hablar de la asunto. De acuerdísimo. Y por último, creo que también hay otro hilo conductor de la película. Que es cómo funcionan los sentimientos, en este caso el amor, en la película. ¿Se transmuta o comienza desde cero nuevamente? Híjole, que es una muy buena pregunta. Yo creo que se transmuta y ahí lo que ves es, lo que se revela en esta transmutación del amor. Lo que revela es la esencia de Eric como persona. Como buena película de suspenso tiene sus dotes eróticos la película. Y ahí descubrimos que Eric es un tipo que es vengativo y que además, cómo decirlo, está muy dolido por dentro. Y va a hacer todo lo posible para volverse a contar a sí mismo el cuento de que él es lo máximo en el mundo. Y entonces, para ello hace lo que hace en la película, que resulta tan poderoso para el otro partido. Pues nada más, por último, invita a nuestros espectadores para que vayan al cine. Recuérdanos cuando se estrena, vemos que es el 10 de enero. Pero si podemos de una vez promocionarla, pues para eso estamos. Por supuesto, pues a todos los que están viendo, los invito a que no dejen de ver Perdida, una película de Jorge Michel Grau, que se estrena este 10 de enero en todos los cines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!